A mí me tocó la frase, si juegas gana México. Sí me costó como resolverlo, pero al final hay algo que a mí me gusta mucho y son las impresiones hechas a mano. Y por ahí decidí llevar la idea. Entonces lo que hice fue generar mis propios sellos de madera de la frase. Y la verdad es que me emociono mucho porque me gustan mucho los impresos hechos a mano, los grabados, la tipografía, los tipos móviles. Y bueno, al final pues el resultado me gustó y me emociona porque estoy ayudando. Y justo es parte de mi profesión como diseñadora gráfica, generar mensajes que sirvan a la sociedad. Esta colección yo la veo así, como una manera de ayudar. Para que con su difusión la gente pueda comprar cachitos y ayudarnos como colectivo. Soy Rosario Avilés, me dedico al diseño editorial y al diseño gráfico. Deseo que la suerte te sonría. Si juegas, gana México.